¡Hola Víctor! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? No, también, como tú. ¿Y hay algún personaje que otro que me pone un poquillo nervioso? Ay, quiero saber cuál. Pues tu padre, el recio. ¿Por qué? Porque es homófobo, racista... Ay, mi, porque es un poco difícil de llevar. A ver, cuéntame la verdad. Si el recio fuera una persona de carne y hueso, ¿te llevarías bien con él o no? Lo odiaría a muerte. ¿Y como hija, qué piensa Alba del recio? Lo odia a muerte. No, no lo odia a muerte porque es su padre, ¿no? Y al final siempre, por muy jefis que sean nuestros padres, pues tenemos que... Tenemos un punto de cariño, ¿no? Y yo creo que los dos intentan buscarlo el uno con el otro. En algún momento lo encuentran, pero por lo general se llevan a matar. Ella está constantemente diciéndole... ¡Jurásica! Y se insultan todo el rato y él a ella, demonio con peluca, vamos. Bueno, el recio cae mal, pero también es un personaje indispensable, ¿eh? Porque esa gente que coge estiria, pero si falta, pues coge a la serie entera. ¡Venga, va! ¡Melón! De todos los personajes, aparte del recio, que hay en la casa vecina, si fueran de verdad, como su personaje en sí, ¿quién te caería peor? Hombre, sería muy complicado llevarse con alguien como la chusa, ¿no? ¿Como la chusa? El personaje de Pazpadilla, es una junkie que es bastante... ¡Chunga! ¡Chunga! Y nunca mejor dicho, y creo que sí, creo que la chusa sería un poco complicada. ¿Y Pazpadilla? Pazpadilla me cae genial. Parece que lleva para adelante todo lo que le pongan y es maravillosa. Pues a mí me genera mucha ternura Berta, el personaje de mi madre, Nathalie Seseña, me parece muy tierna y ahora que trabajo con ella más todavía. Y desenmascarando a los personajes, ¿con quién tienes más buen feeling? ¿Con qué actor o actriz tienes más buen feeling? Mira, me río muchísimo con Ernesto Sevilla, me hace reír mucho y además que tenemos un tipo de humor muy parecido, entonces me lo paso muy bien con él. Y también con Jordi Sánchez, fíjate, hay un contrapunto ahí entre los personajes y lo que somos nosotros, porque lo adoro. ¿Y quién te parece más sexy? Más sexy, yo creo que la más sexy de la serie es Vanessa Romero. Muy buenas a todos. Vanessa Romero con ese pedazo rubio y me parece que es explosiva. He visto por ahí que llevas malo de depilar, ya te has acostumbrado. La verdad que empecé haciéndome la cera, pero me salían granos como kiwis, entonces dejé la cera y empecé a probar la foto de depilación, no quiero quedarme sin pelo, entonces estamos haciéndolo así con pequeñas sesiones, aunque duele también que te cagas. Y tras dos años, ¿cómo crees que se lo ha tomado el colectivo LGBT? Opiniones tenemos todos de todo tipo y para gusto de los colores y entiendo perfectamente que haya gente que no le parezca bien. Eso sí, me enorgullece mucho que sí haya una parte del colectivo que sí se sienta identificado de alguna manera, que sí sienta que estamos haciendo algo bien por en concreto el colectivo transexual. O sea, ¿qué dirías que Alba te ha enseñado muchísimo? A mí y creo que a mucha gente. Creo que estamos enseñando a generaciones que un chico puede querer ser una chica, que no pasa nada y que... o al revés y que... que... creo que mediante la risa, que es una buena manera, lo estamos normalizando. ¿Y qué estás haciendo antes de la casa vecina? Cuéntame un poco. Tú sabes que yo mate a Fer. ¿Eh? ¿Quieres irte? Pues corre. Claro que sí, te iba a preguntar, pues, en plan, te iba a preguntar. Te íbamos hablando antes. Sí, sí, en plan, ¿te siguen llegando mensajes de lo de Fer? Sí, anoche mismo en Instagram, te odio, tú mataste a Fer. Sí, no sé, la gente parece que no se olvida de las cosas, pero bueno, algún día. Te interesas mucho con los influencers, ¿eh? Que tuviste ahí una cuenta muy de influencers, que aparte de actor, tienes tu facetilla ahí de los eventos, de... bueno, del mundillo este, porque también tienes canal de YouTube, que yo lo he visto. ¿Y qué influencer es el que más te gusta? Tú ya lo sabes, yo adoro a Jeden Sánchez. ¿Cómo lo conociste? Pues lo conocí, muy curioso, porque lo conocí hace como cinco años, cuando todavía no se había puesto Botox en los labios ni nada, y él y yo hicimos un curso de arte dramático juntos. Yo siempre cuando hablé con él después le decía, quería que te caía fatal, tío, porque siempre me miraba como súper serio, era muy tímido, y creo que esa liberación que ha tenido y eso que ha vivido a través de YouTube, a través de hablar tan claramente a la gente, ha liberado de muchas formas y veo a una persona increíble con muchísimo potencial artístico y con un cerebro privilegiado. Algún romance entre compañeros de la casa vecina, alguna anécdota que contar... Y hasta aquí llega la entrevista de hoy, amigos. Nada más tenéis la revista en la que os con lecturas, podéis suscribiros y comentar cualquier cosa que le queráis preguntar, y a ver si lo tenemos pronto otra vez aquí. Compradla, por favor, que hemos hecho una entrevista muy chula y unas fotos también. Adiós. Chao.